Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Bueno. ¿No me vas a preguntar por el allanamiento? No, sí. Sí, cómo no. ¿Cómo le fue? Mal. Mal. Fue mal. No había ninguna pista de lo que le pasó a este tipo, Ed. Estaba la heladera llena, el placar lleno de ropa, los bolsos vacíos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el tipo pueda haber viajado o algo así. Esas no son buenas noticias. No, ya lo sé que no. Nos trajimos la laptop para ver si encontramos alguna información o algo más. Y ella se la di a Lieberman para ver que tiene contraseña. No va a poder abrir y ojalá que arroje algún dato. Ojalá. ¿Por qué? Digo así. Vico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué este desinterés? ¿Por qué? No, no es desinterés. Sí, es desinterés. No, no es desinterés. No es desinterés. ¿Estás dejando sola? No, no te estoy dejando sola. Te estoy protegiendo. No protegiendo nada. Yo necesito que te metas con esto, que me ayudes con esto. Metete conmigo en esto, dale. No me puedo meter con esto. ¿Por qué no te podés meter? Ya sabes por qué no me puedo meter. ¿Vos pensás que Fabián tuvo que ver con esto? No, no, no. No es lo que yo pienso. No es lo que yo pienso. Es lo que es. Pará, ¿por qué no te haces cargo de la situación? Lo condenaste del primer día que lo conociste. No, no, no. Se condenó solo. No, no, no. Se condenó solo. El día que nosotros fuimos a tomar algo a un bar, vos te fuiste con Sofía al baño y el hijo de puta se tomó un vaso de vodka delante mío y sabiendo que estoy de alcohol. No, 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 no. Y te lo hizo a propósito. Te lo hizo a propósito y te quiso joder a propósito. Es psiquiatra, es psiquiatra. Ay, todo el mundo contra vos. Todo el mundo te quiere cagar la vida a vos. Cortala. A ver, te digo algo. Es el tipo que yo elegí, Fabián, ¿no? Entonces, si yo elegí un monstruo, supuestamente, ¿en qué lugar me quedo parada? ¿En qué lugar me pone a mí esto? Mira, yo no sé dónde te pone esto a vos y no sé dónde me pone a mí. Yo lo único que trato de hacer es protegerlo. No, no quiero que me protejas. No quiero que me protejas con nada porque yo sé cómo termina esto cuando me quieres proteger vos a mí. ¿Cómo termina? A ver. Termina conmigo, lastimada. Así termina.